El concepto que está causando foror en la Ciudad de México llega a la ciudad. Se trata de Microteatro León, una forma íntima de disfrutar el teatro, pues en 15 minutos se presenta una obra dirigida y actuada por talento leonés. El modelo surgió en Madrid, con la idea original de Miguel Alcantut, quien construyó un espacio donde se reunieran la expresión teatral y la degustación. Microteatro por dinero consiste en la representación de un número, mínimo 5, de obras de teatro breves, duración de 15 minutos, de forma simultánea dentro de un mismo local y en torno a una temática mensual. Cada obra se presenta en 6 funciones por día con cupo para un máximo de 15 personas. Cada una hay en un espacio menor a 15 metros cuadrados. Además de la oferta de obras, se puede degustar de un aperitivo. El espacio está abierto a la expresión, por lo que todo aquel interesado en escribir una historia y ser parte de ella, podrá enviar su material a la página oficial de Microteatro León. La inauguración se realizará hoy a las 8 de la noche, con todos los artistas involucrados y público invitado. El costo para la demás funciones será de 60 pesos por obra y 150 pesos por tres obras. Tabla cabeza, cuentan historias en 15 minutos. En esta primera temporada de Microteatro León se presentarán, águilas, calvas, los ponedores de león, insomnio, la venganza del samurái, navidad en esta esquina, erosotlín y tribulaciones de un kígolo. Las funciones serán los jueves y viernes a las 8 de la noche. Los sábados a partir de las 7 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde. El foro está ubicado en calle Independencia 115 en el centro. Realifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000. MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!